¡Dale entonces! ¡Dale! Señores, la sátira es una burla, es una mofa, es burlarse, reírse de temas que pueden parecer serios o no lo son. O sea, lo que hizo Carlos Montesquieu con Gladioli. Con Gladioli, con nuestra amiga Gladioli. Eso es una sátira. Eso es una sátira, una imitación, ¿verdad que sí? Y ha existido desde siempre, señores. Hay gente que se la toma en serio y hay gente que... Hay sátiras teatrales, hay sátiras que son, y tiene su origen en el teatro, en la antigua Grecia, las sátiras específicamente, claro. Hay sátiras que son de farándula, hay sátiras que son de televisión, etcétera, etcétera. Pero hay una sátira que es bastante entretenida, sobre todo en estos tiempos, que son las sátiras políticas. A lo largo de los años, incluso antes de Cristo, ya existían las burlas a los candidatos. Eran en tiempos difíciles, ¿por qué? Porque en esos tiempos, cualquier relajo, señores, era guillotina contigo. Cualquier relajito que tú le hicieras al rey, cualquier cosa que tú le hicieras a algún gobernante, era fuego, candela. Pero los políticos no le hacen caso a esa sátira. Hoy en día, pero antes sí. Hoy los dictadores no aguantan esa. Por ejemplo, una vez, y recuerdo hace muchos años, en el gobierno de Balaguer, Balaguer se quilló con Cuquín, ¿se acuerdan? Cuando viste que una vez se molestó. Ya, Seban Miguel, ni yo me acuerdo de eso, yo soy más vieja que tú. Sí, sí. Balaguer una vez, creo que una vez quiso prohibir que Cuquín lo imitara. Rosy, la sátira. Pero uno de los mejores imitadores de Balaguer, Cuquín Victoria. Desde mi punto de vista, la sátira, señoras y señores, son una herramienta artística para nosotros crear conciencia y al mismo tiempo divertirnos. Y debe ser permitida por todo el mundo. Como me reí yo. Siempre dentro del respeto y no se vaya a tema personal. Pero tú andas rápido. Claro que andas rápido. ¿Por qué te reíte? Sí, porque a veces le dura mucho hablando y no me deja hablar. Son las 7 y 36. Lo que yo vi hoy, me encantó, se lo mandé a varios amigos, y precisamente sobró una sátira animada con los candidatos políticos. Me encantó cómo satirizaron, está correcto eso, a Danilo Medina. ¿Quién se la pone? Estos son una serie de episodios en caricaturas que están acaparando la atención en los dominicanos. Aquí en República Dominicana, que somos una tierra donde la política es la religión oficial, y es que estamos en un país, como bien digo yo, meramente político. Y nos enfrentamos a un proceso electoral donde después de la que, bueno, número cuchimil, después de la era del jefe, Luisa Binader está decidido a quedarse en el palacio para un segundo periodo, como lo hacen todos los que llegan ahí a esa silla. O sea, que dicen primero que no se van a reelegir, porque le han sacado muchísimo video a Luisa Binader, y ahí está reelegiéndose, y eso lo han hecho la mayoría. Feli, ese es Feli Bautista, velo ahí. Y pues precisamente hoy nos reímos muchísimo, encontramos esta página en YouTube, usted puede ir a verla, se llama ¿Quién se la pone? Leónel Fernández planea echarle un jabón al Sancocho y regresar como faraón a la pirámide. Y desde Santiago, montado en coche y a ritmo de merengue, llega a la capital Abel Martínez. Así que dice aquí, señores, y ahí estamos viendo. Sí, eso que tú leíste ahí, está en su canal de YouTube, en la descripción de su canal de YouTube, porque la página todavía, no sé si hasta este momento, no se sabe quién es el... El creador. El creador de estas caricaturas tan amenas y tan... o sea, la gente se ha reído mucho. Es que mira, yo me imagino que lo audio lo hicieron con inteligencia artificial. Sí, porque parece mucho. Tiene que ser. Vamos a escuchar un poquitito, no se oye, no sé por qué no se oye. Bueno, pues ahí estamos viendo. Usted puede buscar estas sátiras a través de ese canal de YouTube. Esta me encantó, pero yo vi... ¿Quién se la pone? Yo vi la de Leónel y me encantó aún más, porque Leónel va entrando como a un cuarto y tiene que dejar ver su cara para poder abrir la puerta. Me encantó, de verdad que sí. Lo que me parece, me llama la atención y es que para las sátiras políticas en República Dominicana, como que hay mucha tela que cortar por parte del PLD. Aunque uno de los principales creadores de contenido en República Dominicana de sátiras políticas es el Antinoti, Sergio Carlos y todo su equipo. Y le sacan una sátira a cualquier político de cualquier partido, pero del PLD aparentemente estos creadores, de eso que usted está viendo aquí abajo, de quién se la pone, tienen mucha tela por donde cortar. Porque ahí está Margarita, que da un buen meme siempre, Gonzalo, ni hablar. Y Danilo Medina. Apareció Félix Bautista, mírenlo ahí, señora. Aparece Félix Bautista y desaparece todo. Increíble, señores. Y son un gato de fondo. Una denuncia potente, ¿eh? Hasta la ropa le lleva a Danilo. ¿El diablo? ¿Se llevó? Se llevó hasta mi ropa, me dejaste en cuero. ¿Se llevó el sol? Hasta el sol. Mira, mira, lo dejaron. No, vaya a la página, que tienen una página, déjame ver si la encuentro, sí. Tienen una página, quienselapone.com, tal vez se contactan con nosotros los creadores de... ¿Para qué? ¿Para hacer una sátira a nosotros? Sí, le hacemos varias preguntas, o sea, ¿en qué se inspiraron en hacer ese tipo de cuentos? Porque hay muchos cuentos ahí. Bueno, se inspiraron en la realidad política que estamos viviendo y que sale a la luz. Mientras tanto, los creadores de esto están incógnitos, no se sabe quiénes son. Felicidades, está muy bueno. Una sugerencia. Anónimo. Una sugerencia, me imagino, me imagino un videojuego, señores. Entonces, cuando están corriendo, Leonel y vaina, hacer un videojuego, pero que este videojuego sea interactivo y que sea la gente que ayude, ya sea con los likes o con entrar diario a la página, ayuden a llegar, y funciona como encuesta también, ayuden a llegar a uno de los presidentes al palacio. Un jueguito. Se vería chulo ahí. Y yo creo que a cualquiera le gustaría jugarlo.